El último segmento de moda se abre de esta manera. El segmento de moda con alma se inicia con la colaboración de Ailén Saez Marí y Janina Solís Torres que modelan estas creaciones que Aruma presenta para las egresadas de los distintos colegios a menos de un mes de sus bailes de recepción. En imagen es un vestido largo que amalgama texturas de muselina. Para la falda estampada Animal Print en una paleta de tonalidades amarillas, verdes, ocres y camel y encaje para el bustier recamado con bordados de lentejuelas y payettes. La faja que remata en flor define la silueta de nuestra modelo. Vemos ahora un vestido corto que lleva el sello de Dida Amaro. Es de microtúl negro cortado en capas de volados con bieses al tono. El bustier es de lamé labrado en tonalidad oro con breteles de microtúl que se anudan en el cuello. La faja negra ostenta una flor de lamé en composé. La propuesta de este fin de semana incluye este vestido largo de gasa plisada, color fucsia vibrante en perfecta armonía con el bustier drapeado de excelente estampado floral en forma de ramilletes muy coloridos. La faja de raso le da un touch de distinción a esta creación. En la pasada final observamos un vestido de muselina de un largo muy sentador que ostenta un estampado animal en la gama del turquesa. Bustier drapeado, detalle princesa, con faja lisa en perfecta combinación. Faltan pocos días para que empiecen los bailes de egresadas en corrientes y en Aruma está tu vestido para esa ocasión especial. Hasta la próxima semana.